Gerardo Tata Martino está viviendo sus últimas horas como director técnico de la selección mexicana. El estratega argentino ha decidido que no renovará su contrato con el tri pase lo que pase en el Mundial de Qatar 2022, donde su equipo está al borde de la eliminación en la fase de grupos, suma un punto de seis posibles. Aunque queda pendiente el partido que se juega ante Arabia Saudita en el cierre del grupo C, Martino ya sostuvo una charla con los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol, donde les notificó que no aceptará una oferta para renovar su contrato, por lo que en automático queda descartado para estar al frente del equipo en el proceso mundialista de 2026, donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Uno de los factores que han contribuido al desánimo del estratega para continuar al frente de la selección mexicana es que ya se siente cansado por todo el entorno que vive en el equipo. ¿Qué cosas buenas hizo el Tata con México? El Tata quedará en la historia como un entrenador que le dio la oportunidad de debutar a varios jóvenes en el tri mayor, ya que en su gestión hay una cifra de 43 futbolistas que vivieron su primera experiencia de representar a su país. Otro aspecto para resaltar en el proceso de Martino es que fue parte del triunfo de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se ganó una medalla de bronce, pues él hacía los microciclos con los jugadores de esta generación y Jaime Lozano, que era el director técnico responsable. ¿Qué cosas hizo mal el Tata Martino en México? El proceso de Gerardo Martino con el tricolor tuvo muchos momentos malos. Se podría considerar casi la mitad del tiempo que estuvo en el banquillo azteca, ya que no solo existieron resultados que crearon desconfianza entre los aficionados, sino también algunas actitudes como el encuentro con Lionel Scaloni y todo lo que involucró relegar al goleador histórico de la selección mexicana, Javier El Chicharito Hernández. Asimismo, se suman las tres derrotas seguidas contra Estados Unidos, donde se perdieron los títulos de la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro 2021, así como la manera en que se complicó la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Todo ello pesó demasiado para que se perdiera la confianza en el equipo del Tata. Las actitudes de Martino también sumaron en este rompimiento con la afición, pues molestó demasiado que se perdiera momentos importantes de la Liga MX, todo por estar en su natal Argentina de descanso. Situación que para muchos influyó para que no llamara a jugadores que pasaban por un buen presente futbolístico y continuara convocando a los mismos futbolistas de siempre que no estaban en un buen nivel.